Bienvenidos amigos de Más TV Huelva... ...en esta ocasión nos hemos trasladado hasta la localidad de Niebla... ...para dar comienzo al Festival de Teatro y Danza de Castillo de Niebla... ...en esta tarde de viernes estamos viendo esta previa... ...como se está organizando todo para mañana darle el pistoletazo de salida... ...a este festival tan importante para nuestro territorio nacional... ...un festival de cultura sin lugar a dudas con grandes obras... ...que mañana va a dar el pistoletazo de salida como he dicho anteriormente... ...la obra de Tartufo encabezada por el actor Pepe Villuela... ...un actor importantísimo para el panorama nacional... ...así que nada, disfruten muchísimo de estas obras... ...tanto como lo va a disfrutar todos nuestros telespectadores. 37º Festival de Teatro y Danza Castillo de Niebla... ...del 16 de julio al 20 de agosto. Nosotros queremos representarles... ...de los bienes que hoy perdedes... ...que tenemos estereografía conceptual... ...organiza Diputación de Huelva... ...colabora Ayuntamiento de Niebla.